Me gustaría que le rodaba yo Báilele compa, Starface Y no le ruego compa Mentiracio no le ruego Ese tiempo ya se acabó No le ruego compa No le ruego compa No le ruego compa Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiracio no le ruego Ese tiempo ya se acabó No le ruego compa 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 Gracias por ver el video.